Wow, miren, miren lo que sucede en mi linda Ecuador y no se ve. Vendo mi virgenita para el concierto de Backbone. Dejen acercarme un poco para poderles enseñar. Vendo mi virgenita para el concierto de Backbone. Qué belleza, qué belleza, mi lindo Ecuador, en pleno centro de Guayaquil. Pleno centro de Guayaquil. Vamos a hacerle unas consultas a las señoritas. Amiga. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que dice el letrero? Sí. ¿Segura? Lo que sea por el concierto. ¿Segura? ¿Dispuesta a todo? Sí, buenísima. ¿Manda? ¿Dispuesta a todo? Sí, dispuesta a todo por concierto. Es que soy super fan de Backbone. O sea, ¿entiendes? Y ya, pues, o sea, es un concierto y es algo único y quiero mi entrada y quiero conocer a Backbone y ya. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. O sea, ya eres legal. ¿Por qué lo estás grabando? Nada. ¿Quién no te puede hablar? Bueno, sí, no hay problema. ¿Tu papá no te dicen nada? Eh, o sea... ¿No te apoyan para nada? Es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir. Entonces, ya pues, quiero mi dinero para el concierto. ¿Y cuál entrada desearías? Ah, lo que se va a acercar del escenario, o sea... De lo que pueda tener, este... Más acceso hacia él, ¿me entiendes? Sales cara tú. Sí. ¿Pero de verdad eres o no eres? Dime la verdad. Sí soy. ¿Segura? Sí, sí soy. ¿No me mientes? No te miento, sí soy. Como que me estás mintiendo. No, no te miento, en serio. Digo, si quieres, si estás dispuesto a pagar y a consentirme, lo comprobarás, o sea, te darás cuenta que sí soy niña. ¿Y por qué no trabajas? Porque me da pereza. ¿Te da pereza? Y o sea, ya, pues, o sea, es en noviembre y tú sabes que los meses se van volando, entonces, este, por eso. No, no crees que te debes valorar un poquito, no. ¿Cómo valorar? Valorar. Buscar un trabajo. Lo que pasa es que tengo pereza, me da pereza trabajar. Mira, todo el mundo, todo el mundo te veía. ¿Mandes? Todo el mundo, digo, te grababa. ¿En serio? Tomaba fotos. ¿Cuánto me importa, la verdad? No te da vergüenza. No, no me da vergüenza. ¿Por qué debería de darme? O sea, no estoy, no estoy haciendo nada malo, creo yo.